Soy una persona bastante alegre, efusiva, bastante positiva y mi sueño es hacer algo que me apasiona toda mi vida. Hoy en día viendo el tema de las tendencias encontré lo que es el bootcamp y vi algo muy importante que viene a ser los negocios y la tecnología que me llamó bastante la atención. Espero que este sea el cambio que estoy buscando hace bastante tiempo, con lo cual pueda dar un giro a mi vida, tanto profesional como personalmente.